Luis Suárez abraza a Godín y Jiménez. Las malas formas llegarán después. A Godín se le amontona el trabajo. Él no quiere salir ni que entren los médicos, pero acaba cediendo y Godín explica. No es lo mismo, porque si entran los médicos, tiene que salir y juegan con uno menos. Neymar pide otra, otra media, pero como no se la traen, dice al médico, juego con esta, con sangre. Sí, sí, le dicen. Así que da la vuelta a la media y listo. Control con el brazo. Y gol de Luis Suárez. El Barça celebra. Godín tiene un culpable. En línea. Míralo a mí. Esto y... Mírame, cagón. Con la mano. Tío, a Godín esto no le parece falta. Y recuerda, es fútbol esto, ¿eh? Es fútbol, no cartas. Es fútbol. Jiménez, que responde con un pisotón. Pelea a la uruguaya. José María Jiménez explica. Me empujaste tú primero. No te piso. Te empujé, no te pegué. La concha de tu madre. Yo te empujé. La p*** te parió. Que sepas que yo me la guardo. Al rato, otra vez Godín. Y después...